Los invito al micro taller de maquillaje básico de alimentos y bebidas que vamos a invitar aquí en la Escuela de Cine y Fotografía de Zona 5. En él vamos a hacer un proceso de producción profesional en el cual vamos a generar la sensación de apetitosidad en una hamburguesa viendo cómo manejamos la cocción, cómo manejamos los colores y luego también trabajaremos con una botella de líquidos, con una bebida gaseosa para generar la sensación de frío desde la toma, desde la producción, desde el set fotográfico. Entonces están invitadísimos cordialmente a este micro taller. Son cuatro horas en las que vamos a aprender técnicas diferentes que van a ayudar mucho al crecimiento de sus carreras profesionales.